En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en la conclusión del Evangelio de hoy sacado de San Mateo, capítulo 4, 1-11, Nuestro Señor, enojado con el demonio que trata de seducirlo y de darle todo el poder, riqueza, gloria del mundo, le pide de adorarle. El demonio dice en la tercera tentación, Todo esto te daré, si proscenándote me adorarás. En nuestro Señor, enojado con razón, dice, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es el mandamiento de los mandamientos, queridos hermanos. Hay un solo Dios y a ese solo Dios tenemos que amar y adorar, es decir, reconocer como nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre y nuestro destino final. Queremos, no queremos, somos criaturas y como criaturas con alma inmortal estamos destinados a la eternidad. Ahora la eternidad tiene dos puertas, la de la dicha alegría, felicidad eterna, divinas, y la de la desgracia, del infierno. Y hoy, por desgracia, después cuatro o cinco siglos de protestantismo, que es un falso cristianismo subjetivista, estamos en relativismo total. Cada quien piensa que la pequeña palabra que pronuncia es la realidad. No, no. Hay cielo, hay infierno, hay juicio de Dios. Es dogma de fe católica que toda persona, que en el momento de dejar este mundo, que llamamos la muerte, toda persona que en el momento de la muerte sale de este mundo en pecado mortal, pasa al juicio de Dios, ve su vida tal cual como Dios la ve, y como si tuviera diez mil toneladas de plomo en los pies, cae en el infierno como un cordero echado a los leones que son los demonios. Esta es la fe católica. Cualquier persona que piense otra cosa puede pensar lo que quiera, nada cambia. Esta es la fe divina católica, esta es la enseñanza de la Madre Iglesia Católica, esta es la enseñanza del Evangelio, y esto es lo que debemos tomar en consideración. Y hoy, por desgracia, dije, debido al relativismo fruto del protestantismo, del masonismo y todo lo del liberalismo, llegamos a estar en peligro. Todos estamos en peligro. ¿Por qué? Porque ya el ambiente no es cristiano, la sociedad no es cristiana, la universidad no es cristiana, la familia no es cristiana, la tele no es cristiana, el Facebook no es cristiano. Estamos en medio del paganismo disfrazado de libertad. Es verdad que la libertad no la trajo Cristo y su iglesia, pero la libertad no va sin la verdad. ¿Qué dijo Cristo? La verdad os hará libres, no la mentira, la mentira hace esclavos, la mentira hace esclavos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién servimos nosotros? Somos cristianos, gracias a Dios, somos cristianos, gracias a Dios. Pero si esta noche Dios nos llama al juicio, ¿de qué lado vamos? Dios nos quiere, es verdad, de un amor divino. Nadie nos quiere como Dios nos quiere. Pero Dios nos dio un don extraordinario mediante el cual podemos merecer la vida eterna, la dicha eterna, el paraíso, una vida divina. Podemos merecerlo si queremos, por los méritos de Jesucristo, su Hijo, que dio su vida por nosotros, pero también podemos rechazarlo. Dios no obliga a nadie ir al paraíso. Aunque quiere que todos vayan. San Pablo dice, la voluntad de Dios es que todos se salven. Pero teniendo la libertad, podemos fallar, y de hecho fallaron nuestros primeros padres. Y nosotros, aunque bautizados, estamos heridos. No olviden eso, padres, educadores, abuelos, maestros, y para nuestra vida espiritual de todos y cada uno. Somos seres heridos. Dios, aunque bautizados, santificados por el bautismo, tenemos cuatro heridas que nos inclinan al mal, al pecado y la perdición. Ignorancia en la mente, malicia, egoísmo, injusticia en la voluntad, concupiscencia, rebeldía de las pasiones, sentidos en el cuerpo, y debilidad en la voluntad. Dios no quitó estas heridas del pecado original de nosotros, pero nos dio antídotos. De ahí la importancia de conocer los antídotos para no pecar, para hacer buen uso de las criaturas, y del cuerpo, y de las pasiones, y de la voluntad, y salvarnos. ¿Cuáles son los antídotos? Y bien, es vivir en estado de gracia y no pecado mortal. Una persona que ve el pecado mortal, bautizada, por misericordia de Dios todavía le queda la fe y la esperanza, como el foco, las lámparas, pero sin corriente eléctrico. Fe y esperanza, sin la gracia y la caridad, no salvan. La fe, la esperanza, queda en nosotros para impulsarnos a Dios y ponernos delante el Señor y su ministro, para sacar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Por eso la Santa Madre Iglesia, pide y ordena a todos sus hijos, sin excepción, durante ese tiempo de cuaresma, Pascua, cuaresma, de confesarse, es decir, lavar su alma con la sangre de Cristo y recibir la gracia, la santidad. La gracia es algo divino, que nos hace hijos de Dios, como la luz en la lámpara, como el alma en el cuerpo. Lo que el alma es para el cuerpo, la gracia es para el alma. Un cuerpo sin alma es un cadáver, pudre, huele feo. Un alma sin la gracia, pudre, está en pecado mortal, está muerto. Todo cristiano, o pagano también, que en ese momento, está en pecado mortal, está suspendido a la muerte del infierno. ¿Cuándo vamos a morir? No lo sabemos. ¿Cuántos días nos quedan? No sabemos. El que prometió el perdón, dice San Agustín, el perdón, la misericordia, no prometió tiempo. No hay tiempo. Lo único que existe, no es el día de mañana. Mañana no existe todavía. Lo único que existe es el segundo, el momento actual. Por eso nuestro Señor dijo, voy a venir como un ladrón. Están listos. No saben ni el día, ni la hora. Ni el día, ni la hora. Por lo tanto, que los hermanos, no nos dejamos ser juguetes del demonio. Si hemos tenido la desgracia, La desgracia, porque no hay mayor desgracia, que la desgracia del pecado mortal. Supongamos, Dios no quiera. Esta noche hay un terremoto de 100 grados ríster, lo que no existe. No es mucho. Treviatorio, treviatorio. Todo el continente americano está destruido. ¿Sí? Es una catástrofe. Millones de personas. Es una catástrofe de primera. Y bien, esto es nada en comparación de un solo pecado mortal que una persona está haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque de todo modo, el continente americano y todos los habitantes, un día vamos a dejar ese mundo y morir. Pero una persona que hace un pecado mortal, que es un ser, el alma, es un ser inmortal, se cae en el infierno, eternamente será desgraciada. Pierde un bien infinito, que es la gracia y la gloria. Por eso la Santa Madre Iglesia pide y ordena a todos sus hijos, sin excepción, bajo pecado mortal. El que no se confiesa, no comulga, en ese tiempo de Pascua, de Cuaresma, hace un pecado mortal. De ingratitud con Cristo, que dio su vida por nosotros. ¿Por qué el Hijo de Dios es hombre? Para salvar los hombres. ¿Por qué fue a Getzámaní, a la agonía, la flagelación, con la acción de espinas, vía crucis, clavada el cruz, a la cruz, para libertarnos de nuestros pecados. Cristo globalmente mereció la salvación en la cruz, la comunicó a su iglesia, en la persona de los doce apóstoles, que son las columnas de la iglesia, y la iglesia comunica su salvación mediante los siete. Sacramentos. Es algo serio. Estamos en peligro. Toda alma que está en pecado mortal, está en riesgo de petición eterna. Ahora, el que se confiesa, estando en pecado mortal, ¿qué recibe? Y viene, recibe la vida divina. Recibe la gracia, la santidad, que por el Espíritu Santo, expulsa el pecado y el demonio. Como en la medianoche de la lámpara, recibe la corriente eléctrica, que la alumbra. Recibe la gracia, alumbra su fe y esperanza, y le da la caridad. Gracia y caridad hacen presente el Espíritu Santo en nuestras almas. Alumbra también las virtudes morales infusas, que cristianamente hablando, nos perfeccionan en lo sobrenatural. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y alumbra activa los siete dones del Espíritu Santo en nosotros. Esto es lo que hace la confesión. Borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, nos da la gracia, la caridad, alumbra virtudes del Espíritu Santo. No se resucita. Y nos da antídotos contra las llagas, las cuatro llagas que dije hace rato, del pecado original. Contra la ignorancia en la mente, y bien, alumbra nuestra fe. Nos activa la virtud sobrenatural de la prudencia. Perfecciona el lujo de nuestra alma acerca de la salvación eterna. Por ejemplo, dice a un joven, joven, venga a ser falso testigo, te damos 500 mil dólares. Interesante, ¿no? A lo humano tonto. Y él, estando cristiano, se ve bien, falso testigo, pecado mortal, ofenda a Dios, me ponga en riesgo de ir al infierno eterno. No, es mal negocio. No lo quiere. No lo quiere. La inteligencia, perfeccionada para la virtud de la prudencia, infusa, ve las cosas con los ojos de la eternidad. Entonces, la ignorancia está perfeccionada, perdón, tiene antídoto, la fe, la prudencia, y cuatro dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, mire, cuántos antídotos contra esta herida. La malicia que nos impulsa a ser egoístas, injustos, y todo lo demás, y bien nos da la virtud de la justicia. Dar a Dios lo suyo, a mí lo mío, y al porno lo suyo. De ahí de adorar a Dios solo. Él es su único creador. Por lo tanto, yo no debo tener miedo a nada, a nadie que impulsa el pecado, me separe de Dios. Contra la concupiscencia, los malos deseos, las pasiones rebeldes, y bien tenemos la templanza, la templanza, comer, beber, placer, según el plan de Dios, y no como animales. También intervienen dones del Espíritu Santo. Y contra la debilidad, tenemos el don de fortaleza, a la vez don del Espíritu Santo, a la vez virtud. Ahora hay un sacramento que aumenta a todos esos antídotos y disminuye las heridas, es la Sagrada Comunión. ¿Qué recibimos en la Comunión? Cuerpo, sangre, alma, y divinidad del Hijo de Dios hecho hombre. Pero la divinidad que es en manos es común al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Cada vez que comulgas, recibes la Sagrada Trinidad en tu corazón. La divinidad es común al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Entonces, el que se priva de la confesión, que expulsa el pecado del demonio, le da todas las virtudes, y la gracia y la santidad, se priva de recibir a Dios en su corazón, es un necio, es un ingrato. Cristo nos veía en la cruz, nos conocía, nos amaba, sufrió por nosotros, y nosotros vamos contentar un mugroso demonio enemigo nuestro, un fracasado de primera, para seguirlo al infierno, es mal negocio, hermanos, es mal negocio, es una tontera. Santo Cunar de Ars, que confesaba 15, hasta 18 horas por día, hace poco leí, que hasta 18, pensaba eran 17, hasta 18 horas confesaba por día, dijo, si pusieran un sacerdote, a la puerta del infierno, todos, gritarían sus pecados públicamente, para salir de ahí, es bien, no, ningún sacerdote, al puerta del infierno, ¿por qué? Porque la eternidad, no es nuestro tiempo, una vez que cae, en la eternidad, es como un instante, que nunca se acaba, es otra cosa, y ahí no hay tiempo, no hay tiempo, por eso que los hermanos, les suplico, les animo, no, no quedas en confesión, no quedas en comunión, y no tenga miedo, a lo que usted dirá al Padre, el Padre, el Padre no perdona, por autoridad propia, perdona por autoridad de Cristo, no hagan caso, a esos pobrecitos, ignorantes, farsantes, que fascinan la Biblia, con la Biblia, hacen la guerra a Cristo, a su iglesia, y sirven a Satanás, sin quererlo, a muchos de ellos, claro, ah, yo me confieso directamente con Dios, porque confiarme como un pecador, como yo, no señor, usted está equivocado, usted no es ni evangélico, ni bíblico, es un necio, que no entiende nada de la Biblia, que dice en la Biblia, el día de la resurrección, Jesús, que triunfó de la muerte, del demonio, del pecado, del infierno, el día de la resurrección, que dijo a los apóstoles, cuando les apareció, sopló sobre diciendo, que dijo, recibe al Espíritu Santo, a quienes perdon sus pecados, quedan perdonados, y a quienes detienen, quedan retenidos, es Jesús que da ese poder, no es humano, claro que no es humano, y el santo de acaso, perdona por poder humano, no señor, es por poder divino, cuando usted ve un santo de confesar, un penitente ahí de rodilla, y bien hay tres personas presentes, estos son dos, hay el penitente, hay el ministro visible, y el Cristo arriba del santo de, que dice, yo te absuelvo, no es el santo de como hombre, y yo antes de ser santo de, nunca jamás confesé a nadie, y no podía, pero el día de mi ordenación, el obispo puso la mano sobre mi cabeza, y dijo, padre, bonifaz, recibe al Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes detienen, que sean detenidos, por eso que los hermanos, por los que no saben, yo sé que muchos, no conocen todas las reglas, la confesión no es humana, es divina, es una resurrección, es una regeneración, es un renacimiento, mire, había dos ladrones, delante de la cruz, al lado de Cristo, el que reconoció, su culpa, dijo al otro, cállate, nosotros hemos pecado, él es inocente, Señor, acuérdese de mí, cuando venga tu reino, Cristo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, reconoció su pecado, fue perdonado, el que brinca, a la eternidad, con pecados mortales, aunque sea uno solo, será la burla, de toda la humanidad, el día del juicio, el día de la resurrección, todos van a resucitar, todos van a ver la vida, de cada uno, pero los pecados, confesados, ya no existen, como la camisa mugrosa, se graba, se seca, se plancha, el pecado, ya no existe, pero el que brinca, la eternidad, con pecados, toda la humanidad, va a ver sus pecados, y por vergüenza suya, va a caer, se burla de todos, y caer en el infierno, y en el infierno, nadie ama a nadie, ¿por qué? porque ven, todos que basura son, sus pecados, aparecen sobre su frente, y todos se ven, todos se odian, por eso que hermanos, no hagamos mal negocio, el sacerdote, representa a Cristo, por eso, todo lo que escucha, en la confesión, es sigilo sacramental, sigilo divino, nada, ninguna excepción, puede que plantar, ese sigilo, no hay ninguna excepción, jamás de los jamás, hacer un sacerdote, puede decir, nada de lo que escucha, en la confesión, y si hablara, de la confesión, escuchada, ustedes saben la regla, uno, haría pecado mortal, si, pecado mortal, de quebrándome, un sigilo sacramental, divino, dos, es como el galo, de la iglesia católica, ipso facto, por hecho mismo, y tres, solo el Papa, puede confesarlo, ¿sabían esto? Todos, es bueno saberlo, porque la gente, no se atreve a confesar, porque piensa, que el padrecito, va de mañana, a tomar el micrófono, a ocultar sus pecados, no, 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 y el sol, ¿de qué haría esto? Hace pecado mortal, que va al infierno, no es cualquier cosa, que es hermanos, el alma es como una camisa, se lava, se seca, se plancha, la mugre se fue, y si no confesamos hoy, esos pecados, van con senos, y van a otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y después uno queda, en riesgo, de la impenitencia final, durante toda la cuaresma, los sacerdotes rezan, los salmos, y bien, en maitines de la mañana, dice, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezca tu corazón, no diga mañana, mañana no es tuyo, que es hermanos, entonces, o confesión, o condenación, ahora la confesión, debe ser sincera, y completa, no ocultar ningún pecado, mortal, por falsa vergüenza, que es diabólica, ahora, una persona, que hizo bien, su examen de conciencia, sobre los diez mandamientos, de Dios, sobre los cinco, de la iglesia, sobre, el deber de estado, si olvidó algo, sin quererlo, queda perdonado, ¿por qué? porque es imposible, que la gracia, y el pecado, coexisten en el mismo alma, es como la luz que llega, la niembla se va, una persona, que olvidó algo, en su confesión, sin quererlo, y bien, queda perdonado, lo dice en la confesión, siguiente punto, mientras puede comulgar, y todo, y bien, pero una persona, que oculta pecados, no, he leído el libro, de San Antonio María Claret, en el Camino Rito Seguro, y también de San Alfonso de Liguro, dice, había una pobre muchacha, que había hecho unas tonterías, de joven, y nunca quiso confesar, sus pecados, entonces un día, llegaron dos misioneros, dijo, hoy voy a confesarme bien, bien, que bueno, entonces digamos, su padre se puso aquí, confesar, y el otro, a otra esquina, y cada vez que decía un pecado, salía una serpiente, de su boca, una, dos, tres, cuatro, varios, y finalmente salió una horrible, y regresó, al regresar, todas las que habían salido, regresaron dentro de su boca, y el padre, que por permiso de Dios, veía esto, dijo, Dios mío, que es, terminaron la misión, los padres van a su convento, y el que vio eso, dijo al otro, que como estaba, padre vi, estas serpientes salir, entrar, lo otro dijo, es mala noticia, regresaron al pueblo, para ver, ir a buscar a esta mujer, para remediar algo, estaba muerta, el padre más preocupado, estaba rezando, rezando, rezando de noche, para que Dios, revelara algo, y de repente, el alma de esta pobre mujer, ya difunta, le aparece, rodeada, de muchas serpientes, que la pican, de todo lado, y montada, de un dragón, y se presenta, el padre se persigna, y la señora dice, padre, deje de rezar por mí, yo soy la señora, que el otro día, se confesó, con usted, estoy en el infierno, deje de rezar por mí, y comenzaste en el infierno, te comenzaste bien, no padre, yo tenía 10 pecados, digamos, dije nueve, y maquillo, oculté otro, por eso, estoy en el infierno, y esas serpientas, que me piquen, dice, serpientes, que me piquen, bien, son los pecados, que hice con mis ojos, con mis labios, con mis oídos, con mi cuerpo, con mi pecho, como todo lo demás, y con un terrible grito, se hizo en el infierno, que, hermanos, esas cosas, ya no se oyen, no se dicen, y por eso, andamos como andamos mal, uno debe examinarse, sobre los 10, mandamientos de Dios, ay, yo no he robado, y no he matado, o no has robado, no has matado, porque eres un cobarde, puedes matar y robar a la gente, así fácil, no, la gente se defiende, y los demás mandamientos, son 10, el que quebranta un mandamiento, quebranta los 10, dice la Biblia, ¿saben por qué? Porque quebranta la autoridad divina, que prohíbe, de hacer tal cosa, el que quebranta uno, menosprecia a Dios, que dio los mandamientos, aunque sea uno solo, amar a Dios, más que todo, ¿lo hacemos realmente? Cada vez que pecamos, bien hacemos el contrario, adorar a Él solo, lo mismo, a Él solo adorarás, no jurar el santo nombre de Dios en vano, el que jura con mentiras, y se toma a Dios testigo de sus mentiras, peca grafamente, con mentiras, si jura, digamos, con veracidad, honra a Dios, pero eso es excepcional, tercer mandamiento, el día del Señor, el domingo, cristianos, no es día de fútbol, de competiciones, de playa, de eso, de aquella, es día del Señor, tenemos que santificarlo, como Dios manda, tenemos que santificarlo, del Señor, y no es de competiciones, de playa, o de fútbol, no sé qué, cuál es el cuarto mandamiento, honrar a padre, madre, honrar padre y madre, cuidado jóvenes, a nuestros padres, y madres, debemos todo, con Dios, y después de Dios, le debemos la vida, el ser, todo, nunca podemos pagar a nuestros padres, lo que hicieron por nosotros, nadie puede pagar a su madre, lo que hizo por él, el hecho de cargarlo, nueve veces sueno, honrar a padre y madre, hay muchas recompensas divinas, para los que hacen caso, a su padre y madre, hacer caso, escuchar, no, escuchar cualquier, el pomplecito, ignorante, que te aconseja la maldad, el pecado, el engaño, y la mentira, nuestros padres, madres, son lugares dentro de Dios, para nosotros, aunque uno tenga, 60 años, si está todavía, soltero en su casa, bien, debe obediencia y respeto, la casa no es un hotel, restaurante, donde usted, vive, y hace lo que quiere en la casa, no, no, orden, la bendición del padre, la madre, tiene mucha importancia, para los hijos, hagamos caso, y los padres también, tienen la obligación, delante de Dios, además de mantener, alimentar a sus hijos, educarlos, en el amor y temor de Dios, educarlos, en el amor y temor de Dios, un padre, una madre, no tiene derecho, dejar su hijo o hija, vivir en unión libre, en su propia casa, en fornicación, es pecado grave, un hijo, una hija, no tiene derecho, de imponerse unión libre, y venir con, con el disque, esposo, que no es esposo, a su casa, como fuera esposo, no, 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 no tiene derecho, de recibir, el cómplice, de perdición de su hijo, de su hija, en su casa, eso también lo perdimos, es grave, una persona casada, no casada, que vive en unión libre, además de vivir, en fornicación, pecado mortal, gravísimo, vive en escándalo, no puede usted recibir, al muchacho, o la muchacha, en su casa, no siendo casados, y viviendo en el escándalo, de pecado, o salvo si se arreglaron, para casarse, para arreglar su asunto, del pecado, pero si, si sigue, ninguna idea, de casamiento, y los trata, como si fuera, nuera, y herno, no es mentira, no es verdad, es pecado, quinto mandamiento, no matarás, bueno, gracias a Dios, no tenemos la posibilidad, de matar cada rato, nadie, gracias a Dios, pero hay matar también, con la palabra, con los chismes, con la mente, con la palabra, con los juicios temerarios, con el escándalo, y si con el escándalo, nuestro señor dijo, hay del que da escándalo, es el mal ejemplo, a los niños, y a todos, mejor sería tener, una piedra de, molino, grandísima piedra, de dos toneladas, en el cuello, ser echada en el fondo del mar, que desparezca de ese mundo, el escándalo, es pecado gravísimo, que es hermanos, una persona, que deja a su esposo, y va con otra persona, es adultera, es escandalosa, un hombre, que deja a su mujer, lo mismo, el que está, en un libre, de fornicación, escandalosa, es pecado grave, la persona, que se viste mal, que va medio desnuda, donde quiera que vaya, es escandalosa, nuestro señor lo dijo, el que se fija, una mujer, codiciándola, es adultero, ya adultero con ella, por el mero hecho, de desearla, que se viste mal, es escandalosa, carga con el pecado ajeno, mata almas, cuidado, es algo serio todo esto, somos cristianos, nuestro cuerpo fue ungido, en el bautismo, en la confirmación, debemos ser templo del Espíritu Santo, y no morada de Satanás, ¿cómo debe vestirse, una mujer cristiana? Dignamente, donela noble, hermosa, pero cubrir su cuerpo, vistanse como quieran, pero cubran su cuerpo, queridos hermanas, el cuello debe ser cubierto, cinco dedos abajo de la cordillata, cubrirlo, las espaldas cubiertas, los hombros cubiertos, al menos el codo, y cuando está sentada, tener las rodillas cubiertas, ¿cuántas pobres mujeres, muchachas, apenas se sienten, sube no sé cuánto arriba, ¿qué tal te vas? ¿qué pasa contigo? Ah, no sabía padre, ¿no sabías? Aprendanlo, corríjate desde hoy, es grave esto, no es un juego, un adulterio, que se me hace pecado gravísimo, toda mujer mal vestida, provocativa, que sea con su pantalón de licra, o mezclilla bien apretado, sensual, o con sus minifaldas, o con su, no, 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 o con su transparente, no, cuando hay una boda, un primer acumillón, una confirmación, o sea, que viene lo más, destapado posible, ¿qué es eso? Eso no es cristiano, y no solamente en la iglesia, deben vestirse bien, también en sus casas, donde quiera que sigan, hermanos, una pobre, un pobre hombre casado, que está en una oficina, frente a él, estas pobres muchachas, destapadas, son escandalosas, pecado grave, cuidado del escándalo, y claro, también no matarás el aborto, la droga, etcétera, los que se ponen la droga, que es hermano, son unos necios, los matan como perros, ellos y toda su familia, cualquiera que te propone negocio de su tipo, no meta tu dedo, mañana te torturan, te sueltan, te echan al infierno, y matan a toda la familia, el dinero es fácil, sí, pero ¿a dónde lleva? Y cualquiera que les da, para probar, que vaya al diablo, tómala y aplástalo, no es un juego, sexto mandamiento, no fornicarás, ¿cuánto es el niño libre? ¿cuánto en adulterio? ¿cuánto? Mucho peor, Sodoma y Gomorra, es clarísimo esto, nuestro cuerpo, es temblor del Espíritu Santo, no tiene ningún derecho, a tocar uno a otro, sin la vención de Dios, en el matrimonio, punto, los novios, los novios no son esposos, no tiene ningún derecho, lo de los novios, no señor, nada, lo máximo que te hace, una vez en mejilla, o al frente, como daría a tu, a tu madre, a tu hermana, punto, no es un juego, por eso los padres, que permitan que su hija, o su hijo, vayan de vacaciones, vayan de turismo, juntos, etc, etc, los llevan al pecado, es imposible, no caer en pecado, si hay educación de pecado, no es un juego, no es un juego, no es porque la sociedad decadente actual, que va corriendo al infierno, que vamos como cristianos, seguir ese, no señores, somos o no somos cristianos, somos o no somos hijos de Cristo, claro, si pasan horas y horas, por semana, mirando telenovelas, esas actoras, de pecado, maestras de vicios y pecados, ahí es el problema, que tiene que hacer una pobre mujer, viuda o anciana o abuela, mirar telenovelas, que tiene la cabeza, sea de tóxico, y a donde va esto, a la ruina, la fornicación, es un pecado gravísimo, porque vino el diluvio, por la fornicación, porque vino el fuego, sobre Sodoma y Gomorra, por el homosexualismo, no es un juego, ah pero se quieren, ah porque su derecho, derecho de que, es derecho lo que cuesta la naturaleza, un día yo pregunté a un niño, porque no pones la comida en tu oreja, y porque me tapa dice, no sirve, que es eso, esa decadencia monstruosa, neopagana que semanos, no es digna de un cristiano, tenemos que decir la verdad a la gente, amar a la gente, no es engañarla, el que está caído, el que tiene tendencias, tiene que luchar, tiene acercos de Dios, no practicar, no hacer el mal, para salvarse, tenedlo por dicho entendido, dice San Pablo, Efesios 5, 5, tenedlo por dicho entendido, ningún fornicario, ningún adultero, ningún avaro que se idólatra, heredará el reino de los cielos, cuidado, es gravísimo esto, y los que por desgracia, han fallado, fallido, en su matrimonio, que sus hermanos, no escuchan mil voces diabólicas, que haga tu vida, eres joven, búscate a alguien, no, 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 lo que Dios unió, el hombre no lo separe, cuidado, haga todo su posible, para reconciliarte con tu esposo, tu esposa, a mí me da muchísima alegría, cuando un hombre separado, una mujer separada, después problemas, dificultades, gracias a Dios, se reconcilian, y yo doy gracias al Señor, y cuídense también, de la pornografía, de las malas películas, de todas esas, ah, pero yo me tapo los ojos, no es tontera, un cristiano, no se hace discípulo, de desconocidos, está dicho en la Biblia, no deje entrar, cualquier desconocido, desconocido en tu casa, cuidado, ejitos, ayúnen de todos, durante esa cuaresma, sacan esta mugrosa tele, de tu casa, mugrosa sútano, vendela, y haga limosna con ella, sacamos la tele, llega ahora a internet, y en Facebook, cuídense de eso también, ejitos, si esos aparatos, te hacen daño, te hacen tibio, basta, es algo serio, si alguien te manda mensajes, videos malos, que debes hacer, como un bobo mirarlos, no, bloquear a esta persona, y el mirar directamente, pero padre, vi sin querer, como ve una vaca, que pasa, no haga caso, cuidado, ejitos, y cuando ustedes van a la calle, ve todas esas pobres, hasta ancianitas, en short, no, pobre, pobre gente, no fijarse, ejitos, eso es, siente tentación, no es pecado, somete, reese, rechaza, no haga caso, y punto, ser tentado, no es pecado, conciencia es pecado, después viene, no hurtar, sean honrados, en sus negocios, en todos los aspectos, no mentir, ni hacer el falso testimonio, no desear mujer o esposa ajeno, no considerar los bienes ajenos, son mandamientos de Dios, los mandamientos son para todos, cuando el joven rico, preguntó a Cristo, señor, que debe hacer para llegar a la vida eterna, que dijo Cristo, cumple los mandamientos, después hay los siete pecados capitales, cólera, ira, gula, avaricia, orgullo, lujuria, envidia, pereza, cuidado, y los mandamientos de la iglesia, en tiempo de Pascua, cuaresma, que nadie quede sin, reconciliarse con Dios, sin recibir con Dios de Cristo, para tener parte con Él, en la vida eterna, entonces nuestro Señor murió en la cruz, para salvarnos, esta salvación la comunicó a su iglesia, y la iglesia nos comunicó a meter los santos sacramentos, no podemos resistir al mal, si no acudimos a la fuente, de la gracia, de la santidad, y al Espíritu Santo de Dios, que recibimos meter los sacramentos, entonces, veamos, veamos cristianos, ayunemos, ayunemos seriamente, del pecado, como dice San Bernardo, que el ojo se ayune, la mirada, que el ojo ayune, la lengua ayune, la mano y todo, ayuner, del todo pecado, si ayunamos y pecamos, no sirve, pero si ayunamos, y rezamos, y hacemos obras de caridad, y luchamos contra el pecado, entonces adiós.